Hola, yo soy Manolo y esto es En la Red. Ya habíamos platicado sobre las tendencias para este 2021, tendencias en cuanto a redes sociales y marketing digital. Retomando ese tema, quisiera platicarles hoy de una de las tendencias que el sitio HubSpot coloca como una de las más relevantes. Y una de ellas, aunque parezca increíble, es escuchar a la audiencia. ¿Qué significa esto? Bueno, para las empresas, las marcas, la gente que se dedica al marketing digital, pues siempre ha sido un sueño deseado tener relaciones duraderas con sus clientes o por lo menos con sus audiencias que son clientes potenciales. Y suena lógico para todos a quien nos dijeran, escuchar a las audiencias o escuchar a los clientes es algo que deben hacer las marcas. Pues sí, suena lógico, pero aunque parezca extraño, no siempre sucede así. Es por eso que en este año se está marcando como una de las tendencias fuertes a de verdad desarrollar estrategias, invertir, esforzarse en escuchar a las audiencias. ¿De qué manera? Bueno, desde que las marcas y las empresas entraron a las redes sociales, se abrieron canales de comunicación bidireccionales, en donde las audiencias se comunican con las empresas, se comunican con las marcas y les hacen ver algunos de sus anhelos, deseos, qué les molesta, qué les gusta. Es por ello que las empresas, las marcas, cualquier negocio debe poner atención en esto, no solo para escuchar a la audiencia que se está contactando con ustedes, sino también a las audiencias de la competencia. A través del estudio y el análisis de lo que los clientes de la competencia están diciendo, nosotros podemos obtener muchísima información valiosa para nosotros mismos como empresarios o dueños de marcas o cuando estamos en una empresa de live marketing, diseñar estrategias que atiendan precisamente a la detección de esa data inteligente que estamos observando a través de las reacciones y los comentarios de las personas. Ahora, ¿qué es más importante? Está bien estudiar lo que está diciendo la gente en las redes sociales de las empresas y de las marcas, pero es mucho más importante responder. Es muy común que las marcas y las empresas, los políticos, etcétera, generen o creen cuentas en redes sociales precisamente para dar a conocer sus propuestas, para dar a conocer sus productos. Sin embargo, luego no responden, no hay una comunicación. Esto no es recomendable, es decir, a quien le gusta que no le estén haciendo caso, que es el equivalente a tú escribir algo a una marca pidiéndole que te atiendan y que no recibas una respuesta o por lo menos no la recibas dentro de un periodo adecuado de tiempo. Es por ello que está obteniendo una relevancia mayor en estos días en donde han sucedido cosas tan importantes como, por ejemplo, venimos del 2020 cuando inició la pandemia y muchas marcas entendiendo lo que estaba sucediendo empezaron a generar contenidos en donde, pues sí, evidentemente añoraban el que no pudiéramos estar juntos, que no pudiéramos abrazarnos. Empezaron a generar contenidos mucho más emotivos en sintonía a lo que veían que estaba sucediendo con la sociedad, pero hubo marcas como, por ejemplo, Google que desarrollaron cosas, fueron más allá. Es decir, no nada más generaron contenidos que estaban en la sintonía de lo que estaba sucediendo, sino fueron proactivos. Escucharon, vieron qué era lo que estaba pidiendo la gente, qué era lo que estaba sufriendo y padeciendo la gente en el momento en el que nos obligaron a todos a encerrarnos en casa, a trabajar desde casa, a tomar clases desde casa. Y, por ejemplo, ellos tomaron la decisión de ese 2020 en el 2020 ofrecer todas las características y las posibilidades de Google Meet de forma gratuita para escuelas y empresas por un periodo de tiempo para precisamente darle a sus consumidores, a sus audiencias, a los potenciales clientes, porque no es la única empresa que ofrece servicios en donde se pueden hacer videollamadas, ofrecerles la posibilidad de resolver los problemas que se estaban presentando. Es decir, qué tanta gente puede estar conectada, se puede grabar o no, cuánto tiempo pueden durar las videoconferencias. Y entonces Google lo que hizo fue aprender de lo que estaba sucediendo, escuchar a sus audiencias, escuchar a las audiencias de sus competidores y poner en acción estrategias que estaban ahí puestas, pero que necesitaban ser descubiertas. Es por eso que una tendencia importante es escuchar a sus audiencias, sí, estudiar y escuchar a las audiencias de la competencia también, pero desarrollar relaciones con esas audiencias, relaciones digitales, virtuales, que apuesten precisamente a la construcción de un vínculo y que con algún tiempo pueda desarrollarse en fidelidad. Entonces no lo olviden responder los mensajes de sus clientes y poner atención a lo que están diciendo. Muchas gracias, yo soy Manolo y esto es En la Red. Nos vemos a la próxima.